... Mañana se celebra el Día Internacional contra la Discriminación Racial y la Xenofobia. Se conmemora la muerte de 69 personas en una manifestación contra la Pargei en Sudáfrica. Fueron tiroteadas por la policía. Esto ocurrió no hace tanto, no crean, en 1960. Hoy asistimos a un tipo de discriminación racial a veces más sutil, otras muy evidente, pero existente. Nos acompaña Miquel Araguás, que es portavoz de SOS Racismo. Estados Unidos quizá es el paradigma más evidente de donde se siguen cometiendo actos de discriminación muy claros. Sí, bueno, Estados Unidos quizá sea también el lugar en el mundo actualmente donde estos efectos son más evidentes, incluso más obscenos. Pero si abrimos el foco nos damos cuenta que en Europa somos un espejo de Estados Unidos y al hilo del ascenso de Donald Trump, pues en Europa han ido ascendiendo pequeños, Donald Trump también, que poco a poco van ocupando no solamente el espacio político, sino también el poder. Entonces es algo que es preocupante, porque ya no hablamos de ese país tan alejado, tan ajeno a nosotros como Estados Unidos, sino que estamos viendo que en Austria las medidas empiezan a ser parecidas, en Francia, estamos viendo en Holanda, en Dinamarca, en muchísimos países, estos discursos ya no solamente son anecdóticos, sino que empieza a tener un fondo y un apoyo social que es bastante importante y que es bastante preocupante. ¿Y por qué cala este discurso xenófobo? ¿La crisis económica ha tenido mucho que ver, por ejemplo? Sí, la crisis económica tiene que ver el hecho también que estamos en un momento en que todo está cambiando y no tenemos tampoco nadie que diga hacia dónde vamos cambiando. Entonces todo esto va generando un caldo de cultivo para posiciones que con discursos sencillos van calando en la sociedad. Es muy fácil decir, yo te voy a dar todo lo que tenías antes de que llegas en la crisis, aunque sea mentira, pero claro, eso va calando en gran parte de las diferentes sociedades de Europa. ¿Y la culpa de todo la tiene el que es diferente? El pobre, el distinto, el que viene de fuera, el que te ha hecho cambiar la sociedad. Claro, la sociedad ha cambiado. Ya no tenemos sociedades en las que todos somos homogéneos. Tenemos muchísimos tipos de diversidad y tenemos que empezar a gestionarla. El problema es que es mucho más sencillo decir, no, vamos a volver a hace 15, 20, 30 años donde no pasaba nada. Todo eso ha cambiado en gran parte por la globalización. Esa globalización que tiene efectos positivos, pero luego también en el día a día tienen estos efectos que tenemos que aprender a gestionarlos. ¿Y dónde ha quedado aquel mensaje de la diferencia enriquece? Pues ha quedado un poco sepultado entre otra montaña de mensajes, también en una época en la que vivimos con un bombardeo continuo de mensajes. Entonces, en esta época también, cuando ha aparecido las fake news, estamos viendo como esas noticias, aun siendo falsas, calan con muchísima más facilidad y tienen mayor permanencia las personas que las noticias reales. Entonces, todo esto nos dibuja un campo de juego muy diferente al que estamos acostumbrados. Tenemos que empezar no solamente a lanzar eslogans, sino también a hacer contranarrativas. Tenemos que generar una narrativa también en la cual las personas que vienen de los diferentes países o la diversidad que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro país, es un valor que tenemos que aprender a gestionarlo. En España, últimos datos. La mayoría de los delitos de odio son delitos de odio por racismo y xenofobia. Un 33%. ¿Duele reconocerlo? Hombre, duele reconocerlo, pero por una entidad como su racismo llevamos prácticamente 25 años haciendo informes anuales. Y es una constante. El problema, y también esto dice la Agencia de Hechos Fundamentales de la Unión Europea, que ese porcentaje es solo una pequeña parte de lo que sucede. Hay muchísimas personas que en su día a día sufren actos racistas, pero no los identifican como tales. Entonces, tenemos también que saber... Una discriminación muy sutil, ¿no? Exactamente. Es útil y que muchas veces ni siquiera lo sabes. Vives con la cotidianidad de un acto. Entonces, eso lo que nos hace pensar es que necesitamos trabajar más para que todo ese tipo de comportamientos no solamente se denuncien, sino que socialmente también sean reprobables. Que muchas veces hace falta precisamente eso. Que la sociedad diga, no voy a permitir esto. Igual que está sucediendo con la violencia contra las mujeres, poco a poco la sociedad empieza a decir, no toleamos. Y eso también es un camino que debemos andar al hilo de la discriminación, del racismo y la xenofobia. Tenemos algunos episodios que nos ha dejado la actualidad en los últimos días que son muy claros y muy evidentes. Por ejemplo, uno de ellos con la autora confesa del crimen de Gabriel, Ana Julia Quezada, sin quitarle ni un ápice de la barbaridad de lo que ella misma ha confesado que ha cometido. Pero no sé si te ha sorprendido la cantidad y la barbaridad de los mensajes que aparecían en las redes sociales relacionados con la raza, no con lo que había hecho. Sí, además a nosotros también nos ha llegado parte de ese discurso, nos llega a nosotros. Entonces, desde eso el racismo lo tenemos claro. Hay dos elementos que son completamente diferentes. El acto en sí, condenable y que tenga acto de la justicia, y luego otro tipo de condicionamientos que tiene la persona, en los cuales nosotros nos metemos, porque tampoco el hecho de tener una raza, una ideología, condiciona al resto de las personas. O sea, casi tan obsceno como decir que si una persona que reside, pongamos en Euskadi, que todos los vascos son. Esa identificación es perversa, pero ojo, no es una identificación tampoco casual. Hay motivaciones, hay prensa, hay páginas web con cierta ideología que han estado lanzando ese tipo de mensajes. Nosotros, como Sorracismo, evidentemente condenamos y exigimos que la justicia actúe, porque la justicia está para algo. Entonces, hay que que la justicia se aplique en la medida que el juez consigue oportuno, pero dejemos otro tipo de elementos, porque hay otro tipo de elementos que están perturbando también la imagen pública que tienen de este colectivo. Y lo hemos visto una o dos semanas después en la pieza este fin de semana. Como también ese tipo de discursos que señalan a personas, que señalan a razas, empiezan a generar problemas de convivencia en nuestro entorno. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Claro, no, Julia ha podido matar a Gabriel por muchas razones, pero no por ser una persona de raza negra. Evidentemente, y si echásemos la mirada atrás, Bretón, el cordobés, mató a sus hijos por ser un criminal, no por ser cordobés, porque esa sería la identificación. Entonces, todo eso tenemos que empezar a romperlo. Tenemos que analizarlo a las personas en función de lo que hacen, no de su identidad y de su envuelto. Personas buenas y malas hay en todas las razas. En Francia se ha acordado legislar para evitar este tipo de contenidos racistas en Internet. Y quieren el compromiso de Europa para conseguir una Europa más tolerante. No sé si lo ves una buena medida. Es una buena medida. O un primer paso, quizá. Es una buena medida, sobre todo porque hay que poner encima a la mesa lo que está pasando. En el Parlamento Europeo, el pasado noviembre, también empezó un grupo de trabajo a analizar cómo se puede legislar en torno a las redes sociales. Porque estamos viendo también que en redes sociales, lo vemos en todos los medios de comunicación, empieza a aparecer alrededor de una noticia un montón de desinformaciones. Y esto lo que está generando también es tensión social. Tensión social que se va manifestando en el campo del racismo, en muchísimos campos al hilo de estas noticias. Entonces, estamos viendo cómo de repente aparecen supuestas palizas de inmigrantes a médicos, descontextualizadas y que las imágenes no se corresponden. Y todo esto va generando un caldo de cultivo. Y en este sentido hay que trabajar tanto en la parte de la legislación, pero también en la parte práctica. Y ahí, tanto eso racismo como otras entidades, estamos trabajando en estrategias antirrumor para tratar de romper también todos estos discursos que parece que nos llegan muchas veces por WhatsApp, que los damos por ciertos y que no tienen nada de cierto. Eso sí, volvemos otra vez a lo que decíamos antes. Sí que tiene un claro componente ideológico y que sí que está marcando unas posiciones muy determinadas. Por uno y otro lado, porque vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Lavapiés y también esa información que parte en un principio de que la policía no ha ayudado al mantero, que desgraciadamente ha fallecido, genera una ola de violencia brutal y luego se ven las imágenes de que los policías sí habían ayudado a este mantero, a este inmigrante. Aquí hay otra vez dos niveles. La parte de la explosión, que parece que muchas veces es lo que le da. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué hay debajo para que se llegue a ese nivel? Y que lees como... es una gotita que ha colmado un vaso. Exactamente, por eso te iba ahí. Si levantásemos un poquito el foco, mirásemos la biblioteca y viésemos en 2005 los problemas que hubo en Francia, te das cuenta que las situaciones son muy similares. Hay grupos de personas en los cuales tienen problemas para incorporarse a la sociedad. Están ocupando las capas más bajas, están apartados. No se les deja tampoco pasar ese mubo invisible. En Francia, si recordamos, esto provocó disturbios a lo largo de toda Francia, también un hecho que al principio no estaba muy claro. El tema es lo que tenemos que empezar a analizar, no solamente son estas imágenes que evidentemente son muy fuertes, que a todo el mundo nos sacan los sentimientos. Tenemos que empezar a pensar en qué es lo que sucede en una sociedad en que una persona puede estar 12, 14 años en situación irregular. No hay cauces para su regularización, porque es evidente que esta persona ha vivido... Se tiene que ganar la vida, de alguna manera. Exactamente, y ha estado viviendo de algo. Y luego, por otro lado, qué es lo que está sucediendo, en qué hemos fallado, para que la convivencia, que muchas veces alardeamos de ella, realmente no falle, realmente esté fallando. Porque no es en Lavapiés, es en muchísimos otros pequeños sitios. En Pedrera, en Sevilla, ocurrió, por ejemplo, entre vecinos del pueblo y inmigrantes romanos que están allí trabajando. Sí, sí, eso pasó también en Pedrera, un poquito por lo mismo. Pasó, si recordamos, hace unos pocos años en Jaén, en agosto, cuando también desapareció un hombre de Mali. Todo esto provoca que una pequeña chispa, provoca una explosión social que tenemos que empezar a mirar. O sea, no solo por lo que sucede, sino cómo gestionamos esa convivencia, que por lo que estamos viendo en las imágenes, quizás no sea tampoco tan clara como lo estamos viendo. Algo está fallando en nuestros barrios, porque poco a poco nos empezamos a parecer más a otros modelos europeos en los que, por experiencia, estamos viendo que no han funcionado. Tenemos que pagarnos un momento y empezar a dar, por un lado, la voz a las personas que sufren este tipo de comportamientos, pero también empezar a hablar de convivencia, de gestión de esa diversidad que tenemos, y romper ciertos estereotipos, porque el lavapiés, ese mito también de la multiculturalidad, es curioso, se está convirtiendo también en un barrio en el cual prácticamente hay muy pocos nacionales. ¿Por qué? No, es un problema complicado, te iba a decir. Es verdad que necesita un análisis y que necesita también unas políticas muy claras, que quizás es lo que también se está echando de menos, ¿no? Evidentemente, hay que intervenir. No podemos dejar, como ha pasado en muchos casos, y no ha salido mal, también hay que decirlo, no hay que dejar que las cosas sean en su ritmo. Hay que intervenir porque las experiencias, antes empezamos hablando de Estados Unidos, las experiencias en Estados Unidos, en Francia y en otros países, estamos viendo que no son positivas. Estamos viendo que en ningún país del mundo tiene resuelta la gestión de la convivencia con un modelo que esté funcionando. Entonces, tenemos dos opciones, o cerramos los ojos y podemos saber qué es lo que está pasando, o tratamos de hacer algo. Probablemente nos equivoquemos, probablemente tengamos que dar vueltas, pero tenemos que empezar a saber qué es lo que está pasando en nuestros pueblos, qué es lo que pasa en nuestros barrios. Y no solamente dentro del punto de vista de la diversidad cultural. Hay otro tipo de diversidades que tenemos que integrar también en nuestro día a día. Antes estabais también aquí hablando de otro tipo de diversidades. Entonces, todo esto hay que empezar a gestionar de una forma diferente. No podemos generar una sociedad en la que, en función de cada diversidad, vives en un espacio distinto. Tenemos que empezar a juntar a las personas, a interrelacionarse y a generar espacios de convivencia. Porque si no, si tú no convives con la persona y ves estas imágenes, vas a decir, estas personas son peligrosas. Porque tú vives muy alejado de esa realidad y solo lo ves a través de una pantalla de televisión. Tenemos que dejar de ver todo a través de la pantalla de televisión o de las redes sociales y empezar a hacer que las personas vean la vida con sus ojos, que se puedan tocar, que puedan tener relaciones humanas. Y todo eso es quizá por donde tengamos que ir en el futuro. ¿Te sorprende, Miquel, escuchar insultos racistas a jugadores de fútbol? Y estamos en otro ámbito diferente, totalmente, de lo que estamos viendo, de lo que ha podido ocurrir en Lavapiés o en Pedrera. Aquí estamos hablando de gente que va a un evento deportivo y jugadores, muchos de élite, incluso, que para muchos niños son ídolos, ¿no? Sí, el fútbol y el deporte en general es un espacio en el cual prácticamente todo está permitido. Se han escuchado barbaridades racistas, barbaridades en defensa de supuestos maltratadores. Entonces, todo ese tipo de comportamientos tienen que empezar también a ser socialmente reprobables. En otros países, en Estados Unidos, a nadie se le ocurriría en un partido de béisbol, de baloncesto, de hockey, decir ese tipo de cosas porque prácticamente sería un paría social. Tenemos que empezar a trasladar también que ese tipo de comportamientos no tienen que estar permitidos en nuestra sociedad. Y ahí no solamente tiene que ser algo desde las personas, también desde las instituciones, tienen que empezar a tomar medidas para que ese tipo de comportamientos no puedan darse ni en un campo de fútbol, ni en un espacio público, ni en un medio de comunicación, ni incluso dentro de los propios discursos de muchos representantes políticos. ¿Y cómo conseguimos todo eso? Porque claro, en la teoría todos decimos, está muy bien, es verdad que vamos a un mundo globalizado, que vamos a un mundo en el que todos nos deberíamos enriquecer de todos. Siempre lo decimos que en la diversidad está el enriquecimiento y hay más cultura además. Pero luego en la práctica es muy complicado. Bueno, lo primero quizá es que nos paguemos un poco. Vivimos en una sociedad demasiado acelerada en la cual tomamos decisiones muy aceleradas. En segundo lugar, hay que hacer que en el debate participan más personas. También una de las reivindicaciones que cada vez más tienen las personas racializadas es participar no solamente como víctimas, sino también como agentes que pueden proponer cambios y proponer otro tipo de sociedad. Fíjate, estamos ahora mismo en el decenio sobre la afrodescendencia y en Andalucía y en España prácticamente no hemos escuchado nada. Tenemos que empezar a dar voz a quien no tiene voz. Tenemos que empezar a cambiar la narrativa, porque estamos empezando a escuchar una narrativa en la cual, y lo comentabas tú antes, la relación causa-efecto es de hay una crisis y la culpa la tiene alguien. Tenemos que empezar a cambiar la narrativa y a generar una narrativa mucho más inclusiva en la que tengamos espacio para todos, porque todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Y si levantamos la cabeza y miramos a 10, 15, 20 años vista, nuestra comunidad, nuestro país, no es viable en los términos en los que estamos ahora mismo. Tenemos que aprender a gestionar nuestro futuro y a hacer una apuesta decidida entre todos y todas. La inmigración puede ser la solución también para muchos de los problemas demográficos, sobre todo, que tenemos ahora mismo en nuestro país. Miquel Araguás, muchísimas gracias por este análisis que es necesario. A veces hay que pararse, como bien dices, hay que reflexionar un poquito sobre la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Suerte mañana en este día contra el racismo y la xenofobia. Muchísimas gracias.